Cuando más solito estaba Cruzaste por mi camino Te me clavaste en el alma Como un rayo repentino Las plantas no daban flores Toditas se habían secado Ya no pensaba en amores El tiempo se había pasado Eres una estrella, una estrella divina Que vino derecho a mi corazón Con una mirada le diste a mi alma Una nueva vida llena de ilusión Los campos ya no floreaban La milpas se había secado Las lluvias ya no llegaban La tierra se había cuarteado Ahora que ya nos queremos Hasta el campo floreció Volvieron los aguaceros La tristeza se acabó Eres una estrella, una estrella divina Que vino derecho a mi corazón Con una mirada le diste a mi alma Una nueva vida llena de ilusión Con una mirada le diste a mi alma Con una mirada le diste a mi alma